Me cansé de buscar en la calle a alguien que me amara como lo haces tú Me cansé de perder todo y todo lo que tengo es porque me alumbra tu luz Ya no me falta nada, tú eres mi tesoro, ni una sola llamada contestaré que se queden con todo Que se queden con todo, que del pasado ya no me interesa nada Lo que busqué y probé por algo no me agrada, mi vida por su vida fue justificada Quédense con todo lo que tienen, con que es su amigo falso con los bienes que retiene Quédense con la fama que los núcleos mantiene, eso no me detiene, yo me quedo con el que me sostiene Quédense con todo lo que dan, que yo me quedo con la bendición del Dios y Adán El ser humano no solamente vive del pan, por eso vivo de su amor y su palabra dentro de su pan Trabó mi alma como el carmesí, me dio más de lo que merecí, dime cómo no amarle, sí Él me amó desde que nací, supo yo la reconocí, me llamó y yo dije que sí Por su gracia yo canto así Olvídese por donde viene, dale y frene, el lugar que me espere mejor, sé que me conviene Estoy en paz desde que entregue mis preocupaciones, soy libre por un amor sin limitaciones Pierden su tiempo, se esperan que vuelva, amor es como esto, siempre se conserva Antes no tenía nada, ahora sé que me sostiene, hiciste un plan perfecto que nadie lo detiene Ahora estoy bien, 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 no me interesa nada de lo que tú me ofreces Mi tiempo es importante y tú no lo mereces, estoy buscándolo de arriba, va y desaparece Que se queden con todo, que en el pasado ya no me interesa nada Lo que busqué y probé borrado no me agrada Mi vida por su vida fue justificada Que se queden con todo Que se queden con todo y que a mí me dejen sin nada Total que lo tiene a todo, dijo que tú es vanidad Y si tú lo tienes todo, al final te quedas sin nada De la nada y liso, todo manín, todo es de Jehová Tú esperas que cayera como cualquiera allá afuera Tú quisieras que me diga adiós y que me muera No es pobreza como cop, yo me agarré de la promesa Lo pasado es pasado, no me interesa Y ahora estoy bien, 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 bien Yo no quiero nada de lo que tú me ofreces Mi tiempo es importante y tú no lo mereces Ruedes por ahí, desaparece Que se queden con la herida, con la ruta insegura Todo lo que a mí no me hace bien No quiero esa vida dura, me voy a la segura Con mi Cristo, pana, estamos bien Quédense con la duda, seguimos la segura El bueno es mi pasado, no vivo en amargura Vivo convencido, él está conmigo Y mi pasado ya borró, pana, somos redimidos Quédense con la duda, seguimos la segura El bueno es mi pasado, no vivo en amargura Estoy convencido, él está conmigo Y mi pasado perdonó, pana, somos redimidos Que se queden con todo Que del pasado ya no me interesan nada De lo que busqué y probé borrado no me agrada Mi vida por su vida fue justificada Que se queden con todo Que del pasado ya no me agrada Que del pasado ya no me agrada